Nukashutimikan intikondo Escucha graciesa, pero bueno Hola damitas y caballeros Bienvenidos de nuevo y muchas gracias por estar atentos Ahora pues he decidido que tengo que contarles una gran aventura que tuve que pasar para poder llegar hasta Noruega Yo me acuerdo que del aeropuerto de Quito salí como en la noche Entonces me causó un poco de tristeza la verdad porque no quería dejar mi país internamente pero al mismo tiempo también sí quería salir y largarme y dejar todo eso atrás porque creo que es una sociedad que necesita refrescarse internamente técnicamente, intelectualmente, socialmente y bueno pues una forma de refrescar a la sociedad es que existan migrantes, que existan estudiantes, que existan personas que entren y salgan del país no solamente nacionales sino también extranjeros para poder oxigenar un poco a la sociedad Bueno pues no me acuerdo exactamente de cuánto tiempo fue el viaje pero realmente fue mucho mucho tiempo salí desde Quito y tenía que llegar hasta Madrid Puedo decir que fue una suerte de poder haber llegado sano y salvo hasta ese lugar al aeropuerto de Barajas y pues nada solamente compré cosas para comer compré cosas para poder continuar viajando y tuve que cambiar los dólares por euros creo que cambié más o menos unos 50 dólares por euros que es un poco menos y bueno pues comí cosas que siempre ando comiendo las cosas que me impresionó muchísimo fue que había una inmensidad de aeropuerto era una cosa tan grande que yo en mi vida no me había imaginado o sea entendía que era grande el concepto como tal que era mucho más grande que el aeropuerto tradicional de Quito pero cuando llegué ahí a España al aeropuerto de Barajas era una cosa así pero ¡oh! enorme, enorme, enorme así pero enorme yo no podía concebir ¿cómo esto es tan grande? yo nunca en mi vida había viajado y bueno me dije alguna vez que yo iba a viajar fuera del país solamente por cuestiones de estudio y de academia entonces ese fue uno de mis principales objetivos y pues en cierta manera creo que lo he cumplido entonces cuando eso pasó me refiero a que fue tan grande yo no sabía dónde ir solo estaba siguiendo a las personas porque tenías que ir a registrarte en esto de la migración a ver si todo estaba en orden te revisaban tu pasaporte como es completamente normal y me demoré como media hora más o menos solo siguiendo a la gente yo ni siquiera sabía quién estaba siguiendo solo estaba siguiendo a la gente porque había algunos que sí conocían el proceso entonces bueno yo solamente estaba follow, 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 follow una vez que estuve ya en el aeropuerto fue algo muy extraño la verdad porque tenía que esperar cerca de 8 horas me parece y bueno cuando fui a ver la maleta también fue otro problema por decirlo de alguna manera porque tenía que tomar un metro internamente en el aeropuerto porque era tan grande y te demorabas como media hora en el metro hasta llegar hasta el lugar donde retirabas las mochilas y después de ese lugar donde retirabas las mochilas tenías que irte hasta otro lugar bueno ahí sí tenías que irte caminando si querías o si no tomabas internamente en el metro pero lo más factible era caminar como ya era solamente un solo destino entonces tenía que caminar hasta no me acuerdo el tipo de ala creo que era la salida D o algo así no entiendo bien el punto es que tenía que llegar hasta allá y me acuerdo que ya me olvidé lo que iba a contar quería decir que para mí era como era una experiencia muy nueva no sabía qué hacer entonces empecé a comunicarme con la gente y ahí dentro del aeropuerto habían personas que pedían dinero y así que es por qué en el aeropuerto estaban pidiendo dinero esta gente y estas personas por ejemplo una de las cosas que me sorprendió es que debo así en forma inmediata te pedían el dinero así como que necesito dos dólares y así que dos euros deben le dije no tengo yo qué raro por qué esta persona me está pidiendo dinero y resulta que han sido personas que bueno se pasan mendigando en el aeropuerto y piden a las personas que llegan dinero así como existe mendicidad en el Ecuador también en España hay pero eso era en el aeropuerto y era como que chuta ok qué raro entonces mientras estaba esperando decidí que era oportuno como no podía no podía descansar no podía salir del aeropuerto o sea podía en realidad lo que pasa es que me demoraba o sea solamente salir del aeropuerto tomaba como 45 minutos y entrar son otros 45 minutos y si es que iba a buscar un hotel no sé mínimo me llevaba dos horas y mi vuelo salía en ocho horas era como que ok tengo dos veces 45 dos horas yendo y buscando y diciendo que voy a quedar largo solo me quedaban no sé como tres horas para dormir y tenía que regresar y no quería perder mi vuelo entonces bueno mejor me quedé en el aeropuerto esperando y no pasaba nada así que mejor decidí tomarme fotos en ese lugar y solamente estaba tratando de disfrutar el lugar hacía bastante frío en verdad pero prendían la calefacción y todo lo demás y no pasaba nada pero no era nada agradable esa sensación de estar solito en el aeropuerto ahora les entiendo a esos aniñadazos así del Ecuador que dicen ay es que estaba tan sola ay el aeropuerto estaba ay me quedé esperando pasa es que en realidad es una sensación bien fea porque es como que no conoces a nadie te quedas botado así porque mendigo y es como que chuto ok había comprado cosas que me gustaban y en realidad eran bastante caras pero bueno pues no había otros lugares para comer así que decidí que tenía que comprar y compré una ensalada con queso y lechuga que era la primera cosa que compré y nada pues entonces había comprado algunas bebidas también para poder comer tres veces desde que llegué al medio tiempo y una vez que ya me tocara bordar ya tenía que comer bueno tenía un boarding pass que tenía que salir del CDE que es como que el gate la puerta el asiento me parece que es el 9F y ahí está mi nombre y dice que estoy desde Madrid y me largo hasta Oslo en el vuelo número que no se entiende nada en la Norwegian Company bueno pues llegué hasta la puerta E83 o sea la cosa es que había montones de puertas y era como que o sea era A, B, C, D, E, F, G y todo lo demás hasta la E83 porque también había la E82 E81 E85 y todo lo que tú quieras entonces había un montón de puertas y yo dije pero ¿por qué tantas puertas? es que el aeropuerto era enorme y claro está pero era como que ay son demasiadas puertas bueno pues de ahí me pasé tomando más fotografías y nuevamente estaba ya listo para poder tomar el vuelo una vez que llegué a Oslo era muy raro también porque bueno en realidad el aeropuerto no era muy grande era bastante más pequeño más o menos parecido al aeropuerto que tenemos ahí en Quito y el problema es que todo estaba en Noruega y era como ¿y ahora qué voy a hacer? pero por lo menos hablo inglés y no es que hablo que esté así fluidasamente y soy gringo no, no nada de eso es solo que entiendo el inglés y puedo comunicarme y solamente empecé a preguntar ¿dónde puedo comprar un ticket? ¿dónde puedo comer? ¿dónde puedo sentarme? ¿dónde puedo estar algún rato? si se puede o no se puede dormir en el aeropuerto y cosas así entonces ahí me informaron de las cosas que tenía que hacer estaba en Oslo y tenía que llegar a otro aeropuerto que se llama Alta y tenía que comprar un ticket porque no había vuelos directos desde Quito hasta hasta el lugar donde estoy que es en en Cautokeino en Cautokeino en Cautokeino entonces básicamente yo empecé a pedir ayuda y como la gente me vio que estaba bien perdida las personas me ayudaron bueno pues yo les dije que era mi primera vez viajado y que no entendía ni madres no es que no entendían nada pero era como que ok ¿y ahora qué voy a hacer? estoy aquí nunca he hecho esto en mi vida tengo que empezar a preguntar entonces la gente inmediatamente se puso las pilas y me ayudó ellos me lo regalaron un mapita un mapita de Andoruega si se ve jaja bueno en este mapa oh my god está muy grande jaja Andoruega es un lugar muy grande en verdad bueno Andoruega es un lugar muy grande muy grande en territorio en extensión pero hay muy poca gente son como 5 millones nada más de personas nosotros somos 16 millones triplicamos solamente los indígenas estamos hablando de que la población indígena es por lo menos un 75% de indígenas en el Ecuador porque en Ecuador no es que vas y ves inmediatamente sucos, rubios blancos, coloraditos nada todos tenemos caras de rumiñau y de atahualpas y todo lo demás entonces solamente la población indígena estoy seguro que el 75% de la población total del Ecuador es indígena y solo esa cantidad solo los indígenas somos más que toditos los noruegos jaja cuando tomé la la puerta de acceso para poder irme desde Oslo hasta Alta estaba yo caminando 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 y esperando resulta que cuando yo llegué a la puerta había una una persona que me preguntó cuando estábamos en el staff en las puertas en el gate ya solamente listos para abordar me había preguntado si es que yo era en Ticondo y yo esa mujer me preguntó eso y era una noruega y era como que un poco raro era como que es como que tú te vas a China y en China alguien te encuentra y te dice oye tú eres tal persona y tú dices sí cómo saben y era como que ok cómo sabe esta persona que yo me llamo en Ticondo y era como que ok antes de ir a Noruega yo había leído un montón de información relacionada a la parte política económica social la división geográfica que tenía bueno no me sé todos los datos de Noruega porque bueno es un país enorme las principales industrias que tenían el sistema de contratación laboral y cuestiones relacionadas y había leído también en uno de los de los libros que había encontrado en internet que Noruega era un país súper súper controlado y es súper seguro y precisamente por ese control es que normalmente no suceden cosas así fortuitas entonces yo me decía mientras esa señora me preguntaba si es que yo era en Ticondo yo decía ok sí soy en Ticondo y decía yo sabía que Noruega era un país muy controlado pero este este es otro level resulta que la persona que me había preguntado si es que yo era en Ticondo no era ni policía de inmigración no era ninguna oficial de policía común de Noruega ni ningún agente secreto nada de eso era profesora de la universidad hasta donde yo tenía que llegar y era como que wow y yo le dije bueno ella me dijo yo soy profesora me dijo ella cuando yo le pregunté y tú como sabes que me llamo entonces ahí la cosa ya cambió y me tranquilicé un poco y todo lo demás y estábamos conversando ella me estaba indicando qué cosas nomás tenía que hacer para poder salir de ese gate hasta el avión y bueno pues yo dije ahora si ya nos vamos a Alta y de Alta tenemos que tomar un bus para poder llegar hasta el lugar donde llego porque desde Alta hasta Cautokeino no existe avión está como a dos horas en automóvil y bueno pues no hay no hay aeropuertos no hay aeropuertos en Cautokeino quiero decir entonces resulta que cuando lleguemos llegamos resulta que cuando llegamos había mal temporal entonces tuvimos que parar en un lugar que se llama Trumso y resulta que Trumso era un sitio donde todo estaba completamente congelado y la razón por la que habían cancelado el vuelo era por el mal temporal porque hay tanta tanta nieve que no el avión no tiene digamos suficiente sustentación para poder mantenerse en vuelo y poder irse en picada entonces es muy peligroso yo dije y ahora si estoy jodido porque aquí no conozco a nadie y bueno no sé si en Noruega está permitido pero por ejemplo en en España en el aeropuerto de Barajas se puede dormir pero en en los aeropuertos de Noruega no estaba seguro de ser como o sea puedes dormir internamente en los aviones si es que te dejan y obviamente tienes que preguntar y además los hoteles son extremadamente caros son el colmo de lo carazo entonces yo dije bueno tenía dinero y todo pero decía bueno si es que puedo quedarme en un avión durmiendo no hay problema así no gasto tanto porque es un gasto que hasta para los propios noruegos es muy caro entonces imagínense una persona recién nueva que llega de otro país la profesora me dijo si es que me quería ir a un hotel yo le dije sí pero no conozco nada entonces no sé hasta dónde debería ir entonces ella me dijo que podíamos ir en bus y que y que si es que quería podía ella dejarme en el hotel para yo poder continuar y entonces dije que bueno entonces ella empezó a comunicarse 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 y resulta que todos los hoteles estaban ocupados ese día y era como que ¿por qué? y bueno yo no conocía nada del idioma pero ella hablaba noruego hablaba francés hablaba inglés y hablaba una lengua que se llama sami que es del grupo indígena de noruego entonces ella estaba con todas las comunicaciones posibles y yo solamente hablaba inglés el resto me entendía y todo pero era como que ok necesito ayuda y la profesora me dijo que no vamos a poder llegar a un hotel y que mejor nos vayamos a la casa de una sobrina de ella y en la casa de la sobrina de ella íbamos a poder dormir y que por eso no hay problema entonces yo dije bueno conocí por primera vez una casa noruega tradicional así como que muy común resulta que una de las cosas así que más me sorprendió no era ni siquiera que todas las casas o la mayor parte de las casas son de madera sino que el piso en el que tú caminas está diseñado para ser caliente y es como que en la vida me había imaginado que eso iba a pasar pero resulta que el frío es tan intenso tan intenso que tienen que utilizar sistemas de impermeabilización sistemas de aislamiento térmico internamente en las casas calefactores y también tienen que calentar el piso porque siempre está frío entonces la gente bueno básicamente se cuida mucho y el clima es básicamente por lo que hace que produzcan ese tipo de casas bueno otra de las cosas que encontré también fue un piano ahí solamente toqué una piecita yo realmente no sé tocar piano y no sé piezas nada de eso y no soy nada profesional ni técnico siquiera nada de eso alguna vez recibí clases de piano cuando era niño cuando tenía unos 13, 15 años creo pero era como que solo me grabé dos canciones y esas miedas ya me olvidé bien continuando con la historia antes de llegar al aeropuerto habíamos ido a centros comerciales a comprar ropa ropa impermeabilizadora y también ropa aisladora de calor y de frío entonces esta ropa es realmente necesaria o sea al menos si estás en la temporada de frío me ruega tienes que comprarte sí o sí eso no es algo de si tú quieres no te pones y si quieres si te pones es que es obligatorio si no te pones te puedes morir o sea por tanto frío que hace ya cuando llegamos ahí al aeropuerto nos dijeron que el vuelo se había cancelado de nuevo entonces bueno todos empezaron a hacer problemas y hablar en noruego y hablar en sami yo no entendía nada de nada y yo solamente estaba haciendo así entonces ya todos en verdad o sea lo diferente es que la gente inmediatamente cuando ya empezó a reclamar todos empezaron a unirse por aquí por allá por allá por allá por allá y había un montón de personas creo que eran como 100 pasajeros imagínate 100 gente quejándose a un oficial una vez que la gente estuvo quejándose la compañía de aviones asumió que nosotros necesitábamos un hotel porque la gente estaba reclamando diciendo que no iban a pagar hotel porque es demasiado caro entonces que necesitábamos un hotel y la compañía de vuelos asumió esos gastos pero dijeron que teníamos que regresarnos a Oslo y era como que oh my god teníamos que regresarnos de como se llama de Rumso hasta Oslo de nuevo y era como que no he viajado nada y voy a regresar todo de nuevo una vez que ya regresamos a Oslo nos habíamos alojado en un hotel grandotote todo lujoso como ustedes están viendo hay un montón de cosas y bueno estaba muy bonito el hotel realmente me gustó mucho tuvimos que tomar un bus de nuevo a la mañana siguiente para poder abordar el bus al aeropuerto y del aeropuerto dirigimos nuevamente a Rumso y de Rumso otra vez irnos hacia y bueno pues esta vez si pasó si pasó ya con mi profesora y ahora siguiéndola a todos lados a todos lados porque ella sabía lo que tenía que hacer pues yo estaba ahí dale 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 sigue 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 y bueno ya cuando llegué a como se llama hacia Alta vimos que teníamos un montón de necesidades de transportarnos y la profesora Gyumbo llamó a su chofer y el chofer nos vino a ver y después manejamos dos horas yo me quedé dormida no tomé fotos de nada de eso me quedé completamente dormida a la mañana siguiente ya cuando me desperté había había un montón de de como se llama de ambiente nuevo para mí todo era completamente nuevo así que me puse a tomar fotografías de todo y bueno pues mi cámara no funcionaba muy bien mi teléfono se acababa súper rápido la batería no contaba con qué se iba a pasar pero en realidad el tiempo de vida de las baterías de aquí es súper corto porque existe tanto frío que no sé qué pasa se congelan las baterías y no y no y no funcionan correctamente ya llegó tiempo de poder llegar a la universidad y conocer a los profesores y todo lo demás han pasado muchas cosas desde que llegué he recibido muchos regalos muchas atenciones de parte de los profesores he aprendido muchas cosas respecto de lo que estoy estudiando y pues he conocido mucha gente de muchos lados de Finlandia he conocido gente de Suecia he conocido gente de Estados Unidos hay un montón de personas nuevas ahí he ido a conocer nuevos lugares nuevas figuras y todo lo demás conocí a un grupo indígena que se llama Sami ellos son un grupo que tienen su propia lengua su propia vestimenta es como los grupos indígenas del Ecuador que existen los peruaes los alazacas que existen las personas y allá ellos en Ecuador pues tienen o mejor dicho tenemos nosotros nuestros propios grupos y en Noruega también tienen su propio grupo indígena que se llaman los Amis y su lengua nativa se llama Sami también he pasado estudiando mucho pero eso no me ha impedido aprender cosas nuevas y bueno pues ahora he estado practicando un poco de piano no sé tocarlo muy bien realmente pero he tenido algunas presentaciones en la universidad y pues parece que al resto le gustan no soy como ya digo muy bueno y de que le guste o no le guste el resto pues es relativo he venido a estudiar aquí y continúo preparándome espero que todo me vaya muy bien y pues nada ustedes les digo que si ustedes quieren ir a otro país a estudiar no necesariamente a Noruega a Estados Unidos a China a Japón a la India todo es posible en realidad solo tienen que poner ustedes su voluntad y pues averiguar todas las cosas que tengan que hacer respecto los permisos de las visas el permiso de residencia cómo será aceptada en una universidad del exterior bueno pues les diría que todo es un esfuerzo en la vida ¿no? yo personalmente tengo metas de carácter académico y pues es lo que he perseguido toda mi vida y ahora estoy aquí preparándome entonces lo que yo quiero decirles a ustedes ahora es que si es que yo lo logré siendo yo un pastor de ovejas en mi niñez yo pude llegar hasta este lugar a estudiar con las mentes más prominentes del mundo un programa de maestría y yo estoy seguro que ustedes si ustedes quieren lo pueden lograr ¿por qué no pueden lograr? si ustedes que podrían tener incluso mejores posibilidades que mí yo pienso que todos tenemos opciones de desarrollo personal y creo que cada uno de nosotros somos los directores de nuestro bien podemos cumplir los sueños que nosotros queramos entonces muchísimas gracias por continuar mirando mi canal y las pendejadas que hablo espero que te haya gustado bien entonces eso es todo lo que tengo que contar por ahora hay muchas cosas que me he contado todavía ya me he de dar tiempo para poder contarles todo lo que sucede aquí en Noruega conmigo y con mis estudios espero pues que les haya gustado que estén bien coman sanamente estudien mucho y pues chao y